Hombre, hoy hay un periódico, con su permiso, no voy a decir el nombre, no voy a decir que alguien lo compre, que tampoco se trata de hacer de publicidad, si esta es. Bilbao encubre a los corruptos, titular, pues que se lo meta por donde le quepa, que usted que le diga. Pero usted es consciente de lo que dijo ayer, del fajo de billetes, de 500, de que se blanquea dinero, de que se regulariza dinero. Bueno, vamos a ver, yo lo que dije está escrito además, no son matices, lo tengo escrito. Verá usted, en el ámbito de Hacienda, cuando se habla de que Hacienda es un confesonario, había quien decía, hombre, un confesorio donde se perdona a la gente, no, es un confesorio donde se guarda secreto de confesión. Hace pocos días la Agencia Vasca de Protección de Datos hizo un dictamen al respecto de que no se pueden dar listas de contribuyentes, eso de hacer un listado de contribuyentes que puedan ser, que puedan tener una, como se dice, que pueden llegar a ser defraudadores, de presuntos defraudadores, eso no se puede hacer. Nosotros tenemos información, hemos tenido información, pues de las listas de gente con dineros en paraísos fiscales, por ejemplo, del banco HSBC, cuando salió de Luxemburgo. Cuando la Agencia Tributaria nos pasa, obtiene información y nos la pasa, porque tenemos un intercambio de información hace muchos años con la Agencia Tributaria y con otras Haciendas Forales, y a esas personas lo que se les hace es, se les llama a capítulo, pues con los servicios administrativos y de la inversión. Yo no voy a dar los nombres de los que son, no lo puedo hacer. Lo que sí puedo decir es que, y garantizar además a la ciudadanía, es que los servicios de la inspección y los servicios de la hacienda han funcionado y han ido uno por uno, donde todos los que se han detectado que tenían los patrimonios no declarados. Ha habido gente que se ha acogido a los sistemas, no a la amnistía fiscal, que aquí no ha existido la amnistía fiscal, sino al régimen ordinario que tenemos de declaraciones o regulaciones voluntarias. Un señor dice, hola buenas, mire, traigo aquí un millón de euros, ahí va, ¿de dónde lo trae? No es que lo tengo, me lo he encontrado, tal, ¿y qué se debe? Eso se hace habitualmente. Claro, y el nombre del que viene diciendo qué se debe, o los nombres de los que aparecen en los listados que vienen por otros sitios de la agencia tributaria, que son contribuyentes vizcaínos, pues algunos yo conozco, pero claro, eso yo no puedo decir quiénes son, ¿no? No sé si me explico. Si a mí me cogen a 160 por la autopista, mi nombre sale en el boletín de donde sea. Yo no lo sé, depende, igual el mío sí saldría, el suyo no, verá. O sea, hasta las sentencias del Tribunal Supremo, cuando se le condena a alguien a no sé cuántos años y tal, aparecen solo iniciales. Fíjese. ¿Y usted cree que la gente no merece saber quién tiene millones y millones sin aportar a las arcas públicas? Yo no tendría ningún problema en decirlo, lo que pasa es que hoy legalmente eso no es posible. Si yo lo hiciera, me acusarían de desvelar secretos públicos, de no sé qué, y yo tendría un problema muy serio si dijera esos nombres, ¿no? Tendría un problema muy serio. Si escribe sus memorias serían best-seller, seguro. No, no, pero el postre digo que estén tranquilos. Eso de sabes que sé que sabes que sé, que esté usted tranquilo, que no lo voy a decir, no lo voy a contar, pero que sepa usted que lo sé, ¿eh? No sé si me explico. Y cuando nos miremos a los ojos, yo sé quién es usted. Insisto, no sé si me explico. Pero yo no puedo revelar eso. Y por cierto, los servicios de Hacienda, cuando en esas operaciones algo tiene indicios, indicios de algún ilícito penal, de algún delito, todos son denunciados a la Fiscalía. Y anualmente, cuando presentamos el balance de lucha contra el fraude fiscal, se hace referencia a tantos expedientes, tantas investigaciones, tantos expedientes remitidos a la Fiscalía, que luego puede haber un juicio penal o no, porque igual la Fiscalía dice, no, yo no veo delito. Ah, pues si usted no ve, de acuerdo. Esas cosas pasan también, ¿no? y que luego la Fiscalía dice, no, yo no veo delito. Lo sé si nos muestran. Y, pues si usted no veía, pues si usted no lo veía,